Fue una decisión muy difícil, tenemos muchos años siendo perseguidos por la dictadura, como miles de venezolanos, y hemos resistido, y puedo decir que seguimos resistiendo, porque Leopoldo sigue en Venezuela, en la Embajada de España, trabajando por la libertad y la democracia, nunca ha dejado de hacerlo, y yo desde aquí ya estoy, después de unos meses, activándome para seguir trabajando en el tema humanitario. Yo me escapé con mi hija guindada, aquí en el pecho, como los canguros que llevan a su bebé, y por mis propios medios, sin ayuda de nadie, y es importante que eso quede claro, sin ayuda de nadie, me monté en un carro, me monté en varios carros, luego me monté en barco, en varios barquitos, luego avión, hasta llegar a Madrid. O sea, fueron 96 horas de travesía, no te puedo aclarar la ruta, porque en dictadura no se dice cómo uno se escapa, porque no le voy a bloquear jamás a nadie ninguna salida o escape, porque en este momento, mientras te estoy contando cómo me escape yo, y cómo se escapó mi hija Federica conmigo, en este momento están cruzando la frontera, escapándose también muchos más. Es la realidad de más de 4 millones de venezolanos que estamos fuera, es la realidad de miles de venezolanos que han dicho, basta de esta dictadura, me voy. La embajada de España es una embajada amiga, que el embajador y su familia son personas estupendas, que han abrazado no solamente a nuestra familia, sino a miles de familias venezolanas. Pero yo, ahí, dentro, por 30 días, me sentí presa. Presa no de la embajada, presa de las patrullas que están en la puerta de la embajada, que no es normal que en la puerta de una embajada hayan 4 patrullas del SEBIN, que es la policía política, con hombres vestidos de negro, armados con capuchas negras en la cabeza, apuntando en la puerta de una embajada. De la embajada donde nosotros estábamos ahí, estaba Leopoldo, estaba mi bebé de un año y medio, Federica, y estaba yo. España reconoció a Juan Guaidó, el único presidente legítimo. Ahora España, liderando la Unión Europea, debe presionar aún más. Y no solamente España, todos los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo. No solamente porque es el presidente legítimo y porque hay un orden político, sino porque la crisis humanitaria es la peor de nuestra historia. Nuestra fuerza de la embajada nacional también está perseguida y también está presionada. Es raro decirlo porque son ellos quienes nos dispararon en protestas, son ellos quienes torturaron a mi esposo en la cárcel, son ellos a quienes maltrataron a mis tres hijos en la cárcel. Son militares que reciben órdenes y ejecutan órdenes de un dictador. Ahora muchos de ellos, muchos de esos militares, no están con el dictador y no quieren ver a más familias comiendo de la basura. Ellos fueron a la casa, ellos se reunieron con Leopoldo, mi esposo, ellos contaron cómo está la Fuerza Armada Nacional por dentro y está mal. Es tan mal como el pueblo venezolano, es tan mal como todos los venezolanos y sí es su responsabilidad lo que está pasando. Sí es responsabilidad de ellos no haber parado cuando tenían que parar. Sí es responsabilidad de ellos cuando les ordenaron a disparar en las protestas y de disparar en el pecho a los venezolanos, en la cabeza, porque tenemos 270 muertos en las protestas, en las últimas protestas, y todos los tiros son por encima de la cintura. Es un patrón sistemático de violación de derechos humanos. Tiros en el pecho y en la cabeza. Figuera era el encargado de torturar a Leopoldo. Figuera era el encargado de dar la orden a esos cuatro custodios, torturadores, entrenados por Cuba, para torturar a Leopoldo. Y Figuera entró a la casa y se sentó y conversó con Leopoldo por horas y le dijo, fui yo el que mandé a hacerte esto, esto, esto y esto. Y quiero decirte a ti hoy que está mal, que estuvo mal. Y yo hoy no quiero seguir más las órdenes de Nicolás Maduro. Yo hoy me pongo a la orden del presidente legítimo Juan Guaidó. Y yo le diría lo mismo que le diría a cualquier mamá o cualquier mujer. que deje a Venezuela en paz, que Venezuela ha sufrido mucho y son muchas familias separadas y hay mucho dolor, mucha tristeza, pero también hay muchos sueños que cumplir y nosotros los vamos a cumplir en Venezuela. Y que tiene que darse cuenta de su ineficiencia. Y eso se lo diría a cualquier persona. O sea, esto no está bien. El país no está bien, el país lo destruyeron. Destruyeron sus servicios públicos, destruyeron sus estructuras, destruyeron el Palacio de Justicia, la justicia, intentan destruir la única ley que es nuestra Asamblea Nacional, donde está nuestra Constitución, intentan. Pero no van a poder, no van a poder.